Ahora, vale Cuando yo digo que soy el hijo de puta Con peor más suerte de este planeta Lo digo en serio No solo soy un cabestro Y en su punto de acceso de wifi Sino que encima durante este rato De problemas técnicos Me ha seguido alguien Y es que yo me quiero morir Lo bueno, ahora el jueguiro Ahora el jueguiro va Flawless Va, va, perfecto Ahora el jueguito Va Se ve de puta madre No hay errores de momento Por favor Aquí está el multiplayer Y me ha sido enseguido Que ahora tengo la ventaja de que puedo repetir la alerta Pero aún así Se ha venido a seguir Cuando puedo demostrar Toda mi habilidad En este maravilloso mundo Ahí va No manía alerta Esto es increíble A ver, espera ¿Por qué no va? Ah, porque igual estoy conectado al este Puede ser Puede ser que no funcione por eso Tío, esto me ha oxidado Hace muchos que no hago esta mierda Yo antes sabía hacer cosas Ya no Meillo, lobo ¿Qué lobo? ¿Qué dices? Deja crack Pero ¿Pero me fumo un porro o me fumo un porro? ¿Si está aquí? A ver ahora Se escucha dos veces por no reason Una cosa Me está dando un oídor de cabeza Escuchar los dos repetidos Igual otros más Voy a quitar un momento de alerta A ver Esto no queda así Yo no me rindo Se ha bugueado Tiene pinta, la verdad No me apetece borarla, tío Que tiene filtros y toda la hostia ¿Y si pruebo otra? En plan La de Raid Tampoco Qué rayada Alto streamer Soy el mejor ¿Cómo lo hago? Ni yo lo sé Vale, estoy en la página Si le doy a testfollow ¿Qué pasa? Que no se ve ¿Y si le doy a pausa? Tampoco ¡Ya lo arreglaré! Me ha agobiado Yo lo escucho No se escucha en pantalla Pero yo voy a decirlo en voz alta No quería hacer eso ¡Pup! Qué rayada ¿Por qué no funca? Luego lo miro Pero Me raya bastante Que no vaya Bueno JoshTheDude360 Hola Me está dando un toco horrible Tener esto así roto Ay, 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 ay Es que lo tengo aquí todo perfecto Y no va por algún motivo Espera ¿No puedo copiarlo? Copiar Quitar Ni se va Tabug Creo que estamos en casi la mitad Empieza a decir el señor Que está por aquí Cállate Morgan Cuando decía Estaré esperando Cállate Anne Abajo Ya Gracias. Un candado de una puerta de papel. Madaram es un puto genio. La seguridad, la verdad. No sé cómo lo hace. Ahora hay que agarrar el Steam. Pero mirad, ahora el Steam se ve. Eso no lo contáis, ¿eh? I think. Más o menos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Que lo puedo hacer dos? Puta mierda Puta mierda Vale, tengo tres ¿Espera? ¡Ostras! ¿Que esto existe? Ok Nunca en la vida me había dado cuenta De que existe esa pestaña Tengo como 30 horas A este juego Buah, increíble A mimir Hola I'm calling the police I'll call the police El artista Madara Me está presentando Una exhibición en Shibuya ¿No? Eh Ya había visto este trabajo Pero vaya Realmente es increíble ¿Te habéis visto alguna entrevista? Es encantador Se hace raro ver a un artista Tan galán En un campo En el que estaca Por haber tantos excéntricos Por cierto No pareces muy unido a las artes Curso Que algo típico Afabilado ¿Que el conocido artista de los De Ukiyo-e De periodo Edo Se mudó más de 100 veces? Sí Por la cara Correcto Es lo que esperabas Lo que aparentas Hokusai tendría que cambiar mucho de residencia Pero también de nombre Lo hice unas 30 veces Solo le interesaba el arte Por lo que siempre fue pobre Bestia Ahora pues Y me rodeo de miseria Oye ¿Lo has pillado? Yo ni pa' joder La idea ¿Qué se ha visto de verdad? Menuda sorpresa Calla Que me está mirando Tiene un gato debajo de la mesa Vaya de Bésimo Genes Alto genio Jesús La verdad que No sé hablar Ah La verdad es que 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 Es bastante humilde Humilde Todas las artistas Se dan de época De que sean Antepuen su harta a la fama Creo que las obras De sus hombres Y los humillan Ni artistas Ni artistas Ni nada Es un delincuente No te paremos Cueste lo que cueste Díselo a Morgana Maúllale la puta cara Al tonto este Que me suspendió Con un 4 con 8 Joder puta Bueno Bueno yo creo que La verdad es que No dejan ni elegir En plan Mañana Pum No otros dos No sé Hacernos una paja Manocambiada De uno al otro Supongo Porque Hostia que no hay audio Soy gilipollas Soy gilipollas Oh Me estoy luciendo Hoy soy Un geni Me acuerdo de esto Que buen chaval es Joder Por eso estoy aquí Hoy Joder Buen Arduan Eso significa Eso darsean Que grande eres ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Mujeres! ¿Entonces, por qué no ir ahí? No puedo intrudir. Además, no tengo la llave. ¡Ah! ¡Dios que no tiene la llave! Está bien, por eso estoy aquí. Solo usaré esta pinta de cabello. Takamaki-san, ¿estás a... ...¿Estás usando todo esto? ¿No crees que es caliente hoy? ¡Que tonta que es! Supongo que así. El sol comienza a llenar. ¿Cierto? Por eso, un cambio de ubicación sería bueno. Quiero decir, voy a hacerlo todo. ¿Cierto? Podría hacer una foto mejor si pueda brillar mi mood de los modelos. Uh-huh. ¡Eso es cierto! Puede ser capaz de probar diferentes poses expresivas para usar en una composición dinámica. ¿Qué tipo de poses? Apenas abiertas, con una pez de ping-pong en el coño. Apenas, tienes que actuar. Vuelve en character. Uh-huh. ¡Vamos! Estaba apenas empezando a entrar en el mood. ¡Que tonta eres! Espera... Espera... Si caminas alrededor, Sensei... ¡Oh! ¡Es tan... ¡hola! ¿No podemos usar cualquier otro lugar? ¡Hey! ¿Por qué no esta? ¡Vamos! ¡Por favor, espera! ¡Estoy contando a ti, Mona! ¡Ah! 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 ¿Vamos a seriamente poder hacer esto? Es cierto, pero... Lo seduciré con mi actividad, pero eso suena de su ligue. Además... No tenemos un signo que este lugar va a abrir. ¿Es que Madorame va a volver pronto? Y encima de eso, incluso si Mona es capaz de cerrar la puerta, ¿cómo va a mostrarla a Madorame? Y entonces, incluso si la mostrarla a la puerta, cualquier persona normal va a cerrarla de nuevo. ¿No significa que solo tenemos unos segundos para entrar? Para ser blanco, ¿será no ser un miracle si esto funciona? ¡Saldrá bien! ¡Saldrá bien! ¡Eres un rayado! ¡Eres un rayado! Por favor, ¿puedes simplemente esperar y...? ¿Qué ha pasado aquí? Eso es... Así que la puerta que Mona menciona está atrás... Es difícil de hacer esto con las espacias. Es difícil de hacer esto con las espacias de cinturas. Es algo que pasa... Y... Oh, uh... Entonces... ¿Qué es esta habitación? Es una área de almacenamiento para viejas velas pinturas. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Morgana ¡Tocan todos las... ¡A lo tuyo! ¡Giñan toda la cabeza! ¡Qué básica eres, Jesús! Insisto en que Ann ganaría bastante sin las coletas ¡Por favor! ¡Puedo continuar esto dentro! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No podemos entrar! ¡Ah! ¡Está cerrado! Así que... ¡Bien! ¡Esto es demasiado embarazante! ¡Estoy fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, hazlo aquí! ¿Ok? ¿Qué hago? ¡Estoy de casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Lo ha conseguido! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Eh! ¡No es lo que parece! ¡Yoink! ¡No es lo que está haciendo! ¡No sé qué pasa! ¡Ojo! ¡Han serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, he leído Vamos a estar solo si nos encontramos Que no sé leer Vamos a estar solo si nos encontramos con algún enemigo, ¿listo? Sí Eso, ¿escuánto contigo? ¿A ti qué te pasa, Fabiolao? Joder, ¿ya? ¿Quieres hacer Joker? ¡Méteros de cabeza! Sí Pero el problema es que tenemos que engañarnos de estos a los dos solos En fin, tú te ocupas de dar la señal Ahora Eh, tú, me has estado viviendo paso ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Con las pintas, solo la vez que nos ha amenazado Y Luis te matará, ¿eh? Ay, nunca he tenido a esta persona Es súper cuqui Puede Puede Cuídate Hola Eh, bueno Muerte un mes Nos vemos ¡Mini boss! ¡Mini boss! ¡Le he volado! Estamos los dos solos, Ricky, tío Estamos los dos solos ¿Pero que estamos los dos solos? Claro, eso complica muchísimo Si nos pillan otra vez, bueno, se va a liar Vamos a apagar el sistema de seguridad ¡Anda! ¡Le he volado! Takamaki-san, esto es malo ¿Están las luces? ¿Están las luces? ¡Estás flipando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Están las luces? ¡Ah! Necesitamos dinero para ampliar tus talentos Yo le pregunto Por favor, perdíseme a tu profesor Por favor, no Espérate, algo que no se acuerda Si la pintura original se fue extollida, ¿cómo hiciste copias de ella? Acabo de encontrar un fotógrafo de fin y detalle en un libro de arte ¿Entonces, conseguiste vender copias de una foto de la original? No estoy segura de cómo funciona, pero... ¿No las personas que compran pinturas generalmente tienen un ojo para las artes finas? Mmm, esto suena como una mentira a mí ¿Qué sabías? ¿Y tú qué sabes? ¿En verdad, tú de qué vas? ¡Cuadran! ¡Eh! ¡Cuadran! ¡Esto parece diferente! ¡El que estás tapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Oh, vaya! ¡Sayuri! ¡Esto! ¡Esto es el real Sayuri! ¡Por mí! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Es nada de la especie! ¡Esta pintura me mantuvo en marcha! ¡Es la razón por la que lo he hecho tan cerca! ¡Sensei! ¡No me digas! ¡Es falso! ¡Sí! ¡Una contrafección! ¡Eso que había una contrafección se desplazando alrededor, así que lo compré! ¡Es que no es muy listo aquí el colega! ¡No me digas, Sensei! ¡Por favor, nos diga la verdad! ¡Tos dos! ¡Estoy llamando a la policía! ¡A mi compañía privada de seguridad! ¿¡¿Qué?! ¡Hace que se establece para lidiar con algún paparazzi problemático! ¡Me pregunto quién será! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, espera! ¡Vamos a hablar sobre esto! ¡Vamos a hablar con todo lo que quieras con la policía! ¡Eso incluye a ti, Usuke! ¡Pero bueno! ¡Ladie On, vamos a correr! ¡Meow! ¡Un cato! ¿Dónde lo... ¡No hay punto! ¡Van a estar aquí en dos minutos! ¡Vamos a ir, hijo! ¡Sí, vamos! ¡Hijo de... ¡Uy! ¡Qué sueldo! ¡Venga, vamos a dos pisas y acabar con esto! ¡Está flipándome, Dami! ¡Sí, señor! ¡Esta es la sala! ¡Entonces cuál es de ellos es de seguridad! ¡No sé! ¡El único que está encendido, quizás! ¡Ryuji! ¡Manin! ¡Lo mismo! ¡Se me ocurre! ¡Desactivando! ¡Portocolo de seguridad! ¡Me cago en la puta! ¡Adiós, sin que me se ocupe! ¡Venga, voy a pasar de aquí! ¡Mierda! ¡Vamos cagando leches! ¡Vale, parece que la situación está caputa! ¡Vamos con los demás! ¡Espero que esos... ¡Adiós, está agando él ya! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Toma, Spawn! ¡Bunk! ¡Toma! 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 ¡Los chorros fantasmales! ¡Los come culo! ¡Kamaki-san! ¡Eso significa que tú dos, eh! ¡No me acuerdo de ver este vestido de gato antes! ¿Qué es este lugar? ¡Estamos dentro del corazón de Madarame! ¡Inseñoramente! ¡Sensito! 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 ¡Toma, Takamaki-san! ¡Pero! ¿Estás seguro de que te sientes bien? ¡No es mentira! ¡Eso es lo que ese chico realmente se siente! ¡No es nada que un grito de dinero en el dinero! ¡Eso es lo que se siente! ¡No es algo que se siente! ¡Kitagawa-kun! ¿No se acercó que algo no fue correcto sobre Madarame? ¡Ah! ¡Eso es... Quizás no quieres creerlo, pero esta es otra realidad que se vea por los ojos de Matarame. Esta es su naturaleza. ¿Este mundo repulsivo? ¿Quién eres todos ustedes? Supongo que podrías decir que somos un grupo que cambia los corazones de Ron Crooks. Si todo lo que dices es verdad, entonces el Sensei que sé no existe. Tienes que dispararlo. Seguro. Me ha mantenido segura estos últimos 10 años. Mi gratitud por eso no desaparecerá. ¿Vas a lo perdonar? En este momento... ¿Estás bien? Estoy tratando de ser racional sobre esto, pero mis emociones me preocupan. Lo siento. Lo siento, pero no tenemos tiempo para hablar. Los niveles de seguridad han ido a través de la caja. ¡Nos tenemos que salir de aquí de una vez! No, está bien. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Cagando de leches! Tenemos un amateur con nosotros ahora. ¡Cagando de leches! ¡Cagando de leches! ¿Está dentro del corazón del Sensei? ¿Un museo vaino como este? ¡Museo a la vanidad! ¡Que bien suena! ¡Joder! ¡Tengo la señal de mandos por las putas nubes! ¡A esta pintura! ¿Lo reconoces? Pensábamos que éramos pensábamos que estos podrían ser sus propios pastores o algo. Pero... ¿Por qué son los pintores de ellos aquí? Técnicamente, esos no son realmente pintores. Son los pupos mismos. Los Matarame los vio como objetos, así que eso es lo que son aquí. Oh, y, uh... También encontramos uno de vosotros. Hablaremos más tarde. Por ahora, vamos a salir de aquí. Voy a salir de ahí. ¿Quién es? ¿Qué? Hay que hablar de vestidos drásticos... El reino, ahora como un tipo de Shogun... ¡Bienvenido al Museo del Mastro Artista Madarame! ¿Huh? ¿Sensei? ¿Es eso tú? ¿Esa... una tira? ¡Disgustible! Esto es todo una gran llave, ¿no es? Mi usual tira tira no es nada sino un acto. Además de una famosa persona viviendo en esa caja, tengo otro hogar... ...de la nombre de la mestra, por supuesto. ¡No me hagas raro! Si el Sayuri fue extrema, ¿por qué estaba en la sala de almacenamiento? Y si tuvieras el real, ¿por qué hacer copias? Si es realmente tú, Sensei... Por favor, me diga... ¡Foolish child! ¿Tienes aún no lo ves? La pintura siendo extrema fue solo una falsa rumor. ¡Eso fue una estación perfectamente calculada! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Nos vemos! ¿Cómo es esto? ¡Nos vemos! ¡Nos encontré el real pintura, pero no puede salir publicamente! ¡Puedes tenerlo para un precio especial! ¡Ha, ha! ¿Cómo es eso para tratamiento preferencial? ¡Nos vemos! La obra de arte ha llegado y pagado muy bien. ¡No! El valor de la arte es puramente una ilusión. ¿Qué pasa con la oficina de esa ilusión a los clientes contentos? Aunque dudé a un hombre como tú nunca habría ocurrido con un estilo tan brillante. Continuas a seguir y a seguir con esto, esto y esto. No es malo que acabaste con este museo maldito. Deberías ser un artista, ¿verdad? ¿No te preocupes de plagiar el trabajo de otras personas? Artista es nada solo una herramienta. Una herramienta para ganar dinero y fama. Me ayudaste muy bien, Uskay. Dios mío, eso es tu profesora. Pero, ¿qué es las personas que creen en ti? Que piensan que eres un artista master? Te diré solo esto, Uskay. Si deseas que llegue a este mundo, te recomiendo que no te acerques contra mí. ¿Crees que alguien puede encontrar un suceso con mi objeción, llevando a ellos? No te preocupes. Estaba bajo el cuidado de este hombre maldito. ¿Te pensabas que te tomas fuera de la gracia en mi corazón? ¿Qué? 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 Un momento. La vida se ha matado por su escena y carne. Esto no es diferente, chico. Pero me llamo de este pequeño chat. Es hora que yo... Tú eres inorgonable. No importa quién eres. Te lo perdonaré. Así que, ¿te repito por mantenerte por todos estos años con inclinación? Te malo, ¿verdad? Llega, despues de estos tíbulos. ¡Vamos! ¿Qué divertido es? ¿Han? Ha, 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 ha. Parece que la verdad es más mirada que la ficción. ¿Hitagawa? Quiero crecer que no es verdad. Me ha mirado mi visión durante mucho tiempo. Pero mis ojos fueron realmente lindos. Lindos, y no puedo ver el verdadero mismo detrás de este hombre horrible. ¡Déselo, Juske! ¡Déselo! ¡Déselo! ¡Es hora de enseñar a la gente a lo que desea! Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Cristo en la Tierra! ¡Miras! ¡Yoooo! ¡Pues no me la huevo! ¡Me cago con Dios! ¡Bueno! ¡Esto es impresionante! ¡¿Quién es esto?! ¿Quién crees que eres? El precio para tu insolencia será muerto. ¡Guemones, Cristo! ¡Su arma es una puta pipa! ¡Es un puto ape, tío! ¡Vamos! 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 Esto va a acabar rápido! ¡Jejeje! ¡Mas con Potato! ¡Pues que no malvado! ¡Le voy a volar la puta cabeza aquí! Solo ¡Me cago en la Virgen! ¡Pues nada! ¡Adiuos! Uy, ¿ha tanqueado? ¿Lo ha tanqueado? ¿Qué? ¿Lo ha tanqueado? Me parto la polla Ah, es que resisto, vale Tanquea físico No Venga Adiós Bueno, venga A casa Con estilo Vamos a dar con estilo Que divertido El New Game Plus Está bien Yo nivel 17 Y la persona nivel 90 Está bien Y María está el 99 No Oh no Está cansado, leo, sin querer No puedo creer No puedes hacer cosas Aunque tú lo quieras ¡Qué desgracia soy! Venga, escúchame a ella Tú lo conocías por tiempo, ¿te has conocido? No soy una fulgurla Las personas estranas han venido por años Y el plagiarismo fue un efecto de todos los días Pero... ¿Quién quiere decir que el hombre que ellos solían su vida A ver, que ha fotocopio a la Mona Lisa, tampoco... Todavía está vivo. ¿En serio? Ese honesto, no me acuerdo mucho. Hice todo lo que ha hecho. Pensaba que era un hombre. Tengo baneado a Hitler, a Nazi... Pero... ¿Cabrón? Que cojones. Vale, bajo el filtro a esta mierda. Creo que está en medio. Imagino que medio es igual a Flanders. Eh, ¿cómo se dice esta mierda? Va solo, así que... Nooo... Sorry. Gracias. Estoy agradecido por la oportunidad de enfrentar lo que he estado denunciando todo este tiempo. Estoy demasiado serio, hombre. Es por eso que siempre estás estando en tu propia cabeza. Mira a mí. Solo voy con el flow. Por verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, literal... Obscenidades... Tengo puesto sin filtros. Por la cara. Cabrón. ¿Tienes a los fiendes que roban hearts? Coño, permitir. ¡Nazis no puedes, ves! ¡Stalin sí! ¡Stalin sí que dejo! ¡Stalin sí que dejo! ¡Stalin sí que dejo! Ve, ahora lo he cambiado. Ahora sí. Ahora sí que te deja. ¿Te has notado eso ahora? ¡Sabe por después! ¡Vamos! Y debido a eso, este P.E.T. ¡Stalin es el bug! Te voy a negar, el nazi, porque... Reasons. ¿Ves? Sí. ¡Cabrón! ¡Va perfecto entonces! No me ha salido el mensaje de... ¿Quieres permitir no sé qué? Ya va perfecto. ¡Qué rayada! Tenía puesto algunos filtros. En plan pocos. En plan un escudito de filtros, tú. Y me lo ha contado para... Y te lo ha contado. Por la cara. Gratuito de cojones. En realidad, más rápido. Esto puede haber sido evitado. Tengo que ponerle un fin a esto. Por el sake de los otros, cuantos futuros como artistas, también fueron robados. ¡Oh, no! Es la cosa más civil que puedo hacer para el hombre que era. En alguna manera... Mi padre. Civil, ¿eh? Me parece bien para mí. No voy a tratar con Madorame de todos. Hay que tener una pestaña mental si nos revivimos. ¿Puedo hacer una pestaña mental en este camino? ¿Puedo hacer una pestaña en este camino aquí? El hombre que tiene el mundo de arte bajo su mano. Tenemos que tener una organización de organizaciones. Si alguien como yo se levanta mi voz, solo se va a desnudar. No tenemos opción sino esta. He puesto sin filtros a los tacos, porque ya ves tú. Son tacos. Es un negocio, entonces. Tenemos un nuevo miembro en los Theives Phantom ahora. Espero que nos acompañe, Yusuke. Deberías no nos desplazarnos. Bueno, lo haré mi mejor. Gracias. Me aprecio muy bien. Oh, eso me recuerda. Me wonder de qué está pasando con el verdadero Matarame. Ahora que lo pienso. No hay moderadores ahora mismo, ¿no? Está Irene, pero Irene no es moderador. Que con el tiempo que pasan los streamings podría hacerlo. Es más. Ahora, ¿qué ha dicho? Estaba comprando a la compañía de seguridad de cómo no pudieron encontrar a una chica de high school. Pero, todavía está fúreo sobre eso. Y dijo que va a tomar acción legal contra todos. A tomar por culo. Aplausos en el chat. Se aplaude. Como siempre está. De hecho, cuánto menos está ahora mismo. Por favor, ¿qué es esto? ¿Eh? Un gato. Pero está hablando. ¿Tiene un problema con eso? No, no es realmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él es solo en una distrablezación diferente de otras personas. ¿Tienes que me dibujar? Debería dar el mejor de mí en ese caso. Hmm. ¿Eh? No me atrasa como... ¿Ves charácter? ¿Ves charácter? Es que... Qué maravilla de señor, no cambies Yusuke, tío. No, no, no. ¿Qué te he llamado a despertar a las cosas de encuentro? Estamos haciendo lo correcto. ¿Acciones legales? No tiene gracia. Por fácil, no va a ser. Si puedes enterar, llamar al instituto. Esta vez nos expulsan. El instituto no es lo de menos. Nos van a detener por allanamiento o deformaciones. Pues esta vez va a ser que no... Eh... Esta vez... Esta vez va a ser que no podemos cagarla. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo esta frase. Ah, esta vez va a ser que no podemos cagarla. Qué maldicho está. Pues sí. Todo cuenta a partir de ahora. Venga. Por supuesto. 17 días. Jajaja. Jajaja. Bueno. Bueno. ¿No tengo adornos? No. A dormir. Voy a ir la guía. La he cerrado. Soy gilipollas. Soy gilipollas. No quiero trabajar. Pues unas 5 confidence. Sí. Joder. ¿Sigues en el sitio de Gildo en la calle principal? Que no te gustaba porque pagaban bien. ¿Qué ha pasado? Sí. Si dan mucha pasta. Pero soy único en el turno de noche. La oferta de 100 que era un lugar divertido y amigable. Ay. Estoy por pirarme. En verdad lo que hice. El trabajo puede ser duro a veces. Pero la experiencia merece la pena. No hay que rendirse. No, a ver. Hay cosas que están bien traducidas, eh. Esa frase era un poco rara. Hoy las notas. ¿Qué hice exámenes hace 3 meses en este juego? Yo, yo, yo. Ya no cago. ¿Qué tal te ha ido? Mierda. La he cagado. Me representa. Andes, fíjate. Mira quién está el primero. Subió de la clase. Let's gooo. Impresionante dato. Todos se van a fijar en ti. Qué pena que tenga todos los stats sociales subidos. Sí, Cristo. Ahora mismo, es verdad. Vale. Vale. Vamos a acabar la exposición. Ahora vamos a hacer. Ok. No se te olvide. ¿Puedo ir a mi bola? De puta madre. Puedo ir a mi bola. Llendísimo, mi hermano. ¿Cómo te doy la sesión? ¿Hay algo que te preocupe? Si tienes un rato, me encantaría charla contigo después de clase. Estoy yendo, Maruki. Estoy... Estoy ya. Estoy ahí. Estoy... Estoy ahí. Estoy... Es que estoy ahí. Estoy ahí ya. ¿Dónde está Concelor? Aquí. Ya ha llegado, ¿ves? Desde que llegué han venido muchos estudiantes. La debilidad ha sido un alivio. Tolio con Kamoshida fue la razón por la que me llamaron. Me comentaron que los estudiantes estabais afectados y que se palpaban el versísimo en el ambiente. Más de que este primer caso sea este juego literal. ¡Literal! Y haciendo trampas porque pillé una guía para hacer el examen. ¿Qué? Cuando doy como veis me quedé asombrado. Pero para bien. La gente se comió el coco con examenes de ingreso de la uni. Los ponemos amorosos. Vamos. Lo normal a vuestra edad. Algunos tocan temas profundos, pero muy pocos. Otros siguen intentando ocuparse del incidente. Me alegra mucho de que los que han venido están informándose para superarlo. Que tengo que contestar. No quiero... ¿Qué rango es? Vale, rango 3. No me digas. Bueno, el grupo analiza cada caso detenidamente. Sea como fuere, espero que mis temas sean en vano. Sé que no soy el tipo en el que más se puede confiar, pero ven a hablar conmigo cuando lo necesites. Soy orientador. Quizás quieras que no. Al menos se me da bien escuchar. Dicho esto, se me hace raro pedirte ayuda, pero... ¿De qué pasa que te pedí que vayas con la investigación? ¡Of course! Dije que me ayudas con la investigación, pero no temas. No será nada complicado. Solo necesito que me escuches y que me ayudes a resolver algunas cuestiones. Vamos a ver. Quizás debería comenzar por decirte para qué es la investigación. Estoy estudiando el dolor que afecta a la mente, o mejor dicho, al corazón. Por ejemplo, el dolor que uno siente cuando le hablan mal o le alejan a sus queridos. Mi final dolor es derivado de conceptos abstractos como el estrés o los traumas. ¿Lo estoy dando? Vale. El dolor físico corporal a veces se cree necesario, la respuesta automática al daño o a la enfermedad. Pero... ¿Qué ocurre con el dolor que uno siente en el corazón? Este dolor proviene de algo intangible en nuestro cuerpo, ¿no? Algo curioso y inmaterial. Esto creo que hay muchos misterios para resolver en nuestras mentes y corazones. Quiero profundizar más en estos dolores internos y psicológicos. Y hay aquí mi pregunta. ¿Cuando sientes dolor de verdad en tu corazón, Kurusu? Las tres son bastante válidas. Nada, ninguna da puntitos. Esta misma, por ejemplo, ¿no? Ya veo, te comprendo. A veces basta con que te decilen para sentir mucho dolor. Puede ser duro, ¿eh? Es intabilidad con el dolor. Por ejemplo... Es una de las consecuencias de enamorarse, ¿verdad? ¿Qué me hace ese tipo de dolor, Kurusu? Es necesario. Sí, eso demuestra... Eso demuestra y da veracidad al amor. Como respuesta por tu parte. El dolor emocional es difícil de sobrellevar. Hay quien afirma que va de la mano de los sentimientos. Me está costando un montón leer. Me da vueltas las letras. Me bailan las letras. Estoy cieguísimo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Creo que es un juicio medio acertado. A título personal, creo que habría que evitar el dolor. Es más, no debería existir. Bueno. Hmm. Una herida en el corazón es más difícil de detectar y cuesta más curarla que una física. ¿Puedes investigar? ¿Puedes investigar? Para ayudar a quienes aferran al dolor interno y sufren por ello. Tú me has ayudado a darme cuenta de objetivo. Gracias. ¿Te ha servido? Bien. Pues claro. Ya puedes pensar con claridad. ¡Olé! ¡Flujo! Pues voy a decir, efectos de carga en un combate. Si me toca uno, el mundo revienta en 500 partes. ¡Hace pum! Vale. Creo que ya basta. ¿Eh? ¿Por qué te has pensado que se me olvide algo? ¡Mis ejercicios mentales! ¡Puta! Gracias. ¡Ah, no! No me había olvidado de nuestra provincia. Claro que no. Tenía unos trucos y tú me ayudas con la investigación. Así que toda la cosa, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece algo así para hoy? Y me sube el mana máximo. ¿Qué tienes? Nunca es más momento para picar algo. ¡Yagarico! Vale. Ahora sí puedo restanjar el tema. Y ya está. ¿Qué dice Pato? Ah, Sumeruki. ¿Puedes hablar un momento? Estoy haciendo una apuesta. Acabo de terminar la última sesión del día. Y pensé que quería darte las gracias otra vez por lo de hoy. ¿Qué tengo que decirte, mani? Buen trabajo. Gracias. Bienvenido, estudiante. Espero que les haya… que les haya acudido. Aunque, a decir verdad, me cuesta compaginar el trabajo con investigación. Me parece que déjame el cable. Puede que te pide ayuda más al menos a partir de ahora. Te lo agradecería mucho. Bueno, nos vemos. ¡Adiós! Qué buen chaval, el Maruki, ¿verdad? Un grande, sí ¡Ey! ¡Ostras! Es que su tiro nunca Tarda en subirla de puto cristo Es horrible lo de este señor ¿Pero qué cojones? ¿Qué le pasa a un puto... Toma por culo, Tomo Te cago en Dios Hasta que vas a estar y te lo van a ir a whisky De verdad Mátame camión Permitir Eh, pues no lo sé O sea, hasta la una y media o así Que mañana tengo... Madrego, pero no mucho, así que... No sé, hasta la una y media ya Una horita y media más Quiero jugar a Sakoy ¿Qué he hecho? Ah, que he tocado Ah, vale Va con su giro, tío ¡Perfecto! Pero aquí no puedo jugar a un lío por su portada Esto es para ti Lo compré para otro por aquí cerca Con tu resistencia Que no sé, que no sé últimamente los chavales Pero no es una maravilla Sí, sí, chaval Ahora te está... A tomar por culo el automod, eh Así te lo digo Ahora te está revisando, cabrón Pero con tilde, tío Ay, qué puta broma Nada, nada A tomar por culo el automod Ay, Dios santo Qué puto chiste Fuera de aquí Expulsado Sin filtros Sin filtros Sin filtros Guardar Literal No tiene filtros el automod Está muerto Ha perecido el automod Igual es... Igual es el Nightbot No me extrañaría un puto pelo, eh Es el Nightbot Porque si es el Nightbot No me extrañaría nada A ver... No, Nightbot no es A tomar por culo el automod Le he echado Fuera de aquí Expropiese Hay que guardar antes No tengo mensajitos, ¿no? Esto es para ir al palacio Esto es para caer con el Ryuji ¿Cómo va el Ryuji? Está fuerte Ryuji, eh Vamos a ayudar a este señor Yo voy a terminar de probar el curry ¿Es movida interesante o...? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde estás? ¡Elefante aquí! No voy a dejar esto en cuanto ocurra mañana Oye, ¿qué tal? ¿Se te va a dar mejor recordar cómo te da diferentes tipos de grano? ¿Qué rango es? Ahora veré Hay tres factores que tienen el sabor de una taza de café La molienda, el calor y el tiempo Primero la molienda Con los sifones que tenemos aquí Buscamos una entre media y fina Estoy escuchando ¿Qué me tendré que conseguir? Media y fina Muy bien, a seguir así Arranco tres No se obtiene demasiado beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que supone Pero la pela es la pela Aunque no hay que servirles una porquería de café a nuestros clientes Recuérdalo ¿Quién será? ¿Sí? Hola ¿Cómo has conseguido este número? ¿Ahora? ¿Dónde? De acuerdo Lo siento, me he surgido algo Seguimos con las elecciones en otro momento Va todo bien ¿Qué? ¿Prujado por mí? No hay nada que debe inquietarte Tú fiega los puntos que me necesitas y estoy fuera Ah, y recuerda cortar el gas antes de cerrar Este entre alguien aquí Que me ayude de momento es así De vuelta que hemos trabajado de buen saba Así que así ¡Ole, miso giro! ¡Como pilota! ¡El elefante! Bueno, me voy No tengo más toda la comida mientras no estoy ¡Hombre! A ver Te comento Uy, el follow up Oye, ¿ya ha cerrado todo? Un momento, un momento Vale, gorito Pero lo de antes Tenía que acabar de unos asuntos Pero descuida Que tarea hay Tiempo no nos va a faltar I'm going to work Ay, te veo con ganas, ¿eh? Nadie puede dudar de tu ética laboral No sé hablar Bueno, no voy a apagar el fogo antes de dormir Ahora tengo que acabar de los sims O sea, tengo 17 putos días Para subir cartas Como un puto cosaco ¿Por qué no es un poco antes de que llego? ¿Para qué? Esto es un chico ¿Yo qué cojones? Buah, interesantísimo El puto libro Que no me valvo un carajo Bueno, esto es el biblioteca Yo es que en casa Siempre me pongo a gandulear ¿No te parece que el ambiente es un problema? Soy de los mujeres sobre el estudiante nuevo ¡Estoy yo aquí! ¡Hola! Ah, ese sí No para no hablar de él ¿Recuerdas que el profesor como si ya se disculpó? Lo del nuevo ya es agua pasada Y últimas notas como No han sido muy buenas Como no, mejor me voy a quitar la paga Y vas a repetir curso Detalles, ¿no? Hoy vamos a pasar La razón obria Bueno, vale La razón obria Empleada por la Mona Lisa y el Partenón Es un conocido ejemplo Pero desde la antigüedad Se ha usado otra razón en el arte Y la arquitectura de Japón Solo que sabéis que es la razón plateada A ver, Kuzo He hecho un vistazo a esto Me cago en toda tu puta madre La razón obria es Uno con Uno Uno con 618 Pero ahí la plateada Me acabas de pillar en bragas A ver Si es como en el dibujo Es más pequeño Y yo diría que no llega a la mitad Soy un puto genio Mi diploma Se ve que está más cerca de un cuadrado Que la proporción aurea, ¿verdad? Según la teoría Los asiáticos prefieren de esta forma Para obtener la cara más redonda Esta proporción se usó en obras Como las pinturas de Ukiyo Y las propagadoras del templo Joder Joder Jorriyuji Una que conocéis todos Son las hojas de papel Tamaño B4 Que tiene la proporción de plata Vaya, ¿en serio? ¿Cómo se puede hacer esto y todo? ¿No crees? ¿A que te mato? ¿Te apuñalo? Es un genio Gato Morgana Eres muy tonto Yo creo que las mascotas que se consideran bebés Tienen cada desaproporción Esto es para la usada Pues que era algo adorable ¿Verdad que las mascotas suelen tener cara redonda? ¿Eh? ¿Por qué miras así? Me pregunto, Morgana ¿Por qué te miraría así? Gato de mierda ¿Quién va? ¿Qué hacemos? Nos matamos Sí, voy a ir, sí Estoy yendo, Manin Vale, ¿cómo es el mapa? An Y Takemi ¿Nadie más? No An y Takemi ¿Cómo está cada una? Al dos y Takemi Al cuatro, tío Mosconan Joder, se lo ha ganado Esta mujer estaba en el centro comercial Creo Sí Hola ¿Qué tiempo de hacer algo hoy? Vamos a dar una vuelta ¿Estás segura? No hemos encontrado el tesoro ¡Cállate! Así me voy a entrenar Así que me voy a ayudarme Si tienes tiempo Dale, An Mostrame media Muy bien, vamos Vamos para llegar al parque ¿Qué? La mejor para llegar al parque Inokashira Es en tren, ¿no? ¿Para qué quieres ir ahí? En fin Vamos al parque Inokashira Vale Lovers 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 Aquí están Son geniales Sentimiento de Debo ir a como la seda Lo que pasa es que Creo que quería que fortalece mi corazón Pues me ha ocurrido algo Y eso Tengo un corazón fuerte Implica que no permites Que ganas de afecte O sea, quiero que me insultes Y yo intentaré no ofenderme Tú eres tonto En fin Yo no os he empezado No dejaré que me salten las dudas Creo que ya tengo ganas Venga, dispara sin miedo Qué tonta eres Eres única Qué tonta eres Sí, sí, sí ¿Qué más? Qué respuesta tan molesta Ajá, ajá ¿Alguna otra cosa? Me gustas Podemos parar ¿Qué onda? Pues yo gano Espera, supere que va a ser el juego Qué tonta eres Ah, vale Segunda ronda Adelante Escúchame Me da que esto No me da que esto No es de mi expresión Más fuerte ¿Sabes? No jodas En serio Tienes razón No hay algo no va bien Dos y dos Vale Es masoca Es gilipollas Dime Dime Ay, Dios mío Todavía dijeron que había ido Llebreo porque había cambiado Las sesiones tendrían de haber sido un lío con la búsqueda de sustitutas No, hasta ahora no he faltado ni otra sesión Es posible que de aquí por su juego Haberá modelos sustitutas Espero que no me pase Aunque mi primer trabajo en el mundo también me fue como sustituta Fue cuando todavía vivía en Finlandia Qué cojones Mis padres no tenían modelos vivientes para superar su evento ¿No te había dicho? Mis padres son insinuentes de moda que hacen eventos muy extravagantes Joder, espera Ah, ya está Me habéis en país, así que lo solo vivo de medio año Vaya Y últimamente todavía menos Sí, creo que a día de hoy puedo rejarme bastante Si hubiese sido difícil salir en Finlandia con mis padres cerca, ¿no crees? Pero era muy duro cuando era pequeña Solo estábamos mi cangur y yo Tampoco tenía amigos Vaya, que bien te se ha puesto el tema Cuando hago de modelo siento que conecto con mis padres de alguna manera Es una buena afición, pero no quiero dedicarme a ello profesionalmente Al fin y al cabo es como Camosida se fijó en mí Y también como surgieron los rumores en clase Y ahora mismo los radomes fantomas tienen prioridad Nadie me puede sustituir Y por eso voy a ser más fuerte Muy bien, ¿no? Qué tonta que es Nice ¿Cuántas veces solía haber una serie en la que viene la principal en una ladrona? Vaya siempre contra el horde, pero me parecía muy guay Tampoco es que fuese buena Pero sí guapa, fuerte, sincera y sexy Me decía lo que daba la gana Tenía que lo que la justicia era para ella Que llegara a ser comida algún día Espero estar atacando aunque sea un pelín Hasta otra Me ha contado esto porque patata, pero bueno Gracias por tu sinceridad Te queremos, San, no cambies, San Uy, el follow up Primero Hola, soy yo Gracias por haber venido conmigo Tras vernos intenté volver a casa Caminando como una pasarela Como si fuese una mujer sexy Así que me empieza a invitar a mi esposa que me lo hago junto a mí Eso es lo que me vio, ¿no? ¿Quieres que pensara que era guay? Puede ser Casi me sonrojo Me da un ensayo de mal por ella No sabe que soy mensajista con patas Supongo que aún me queda mucho Pero no voy a desistir He tenido una decisión de hacerme más fuerte Tengo que superar todos los obstáculos Gracias por escucharme Chao Acabo de caer Ay, mi puta madre Ay, mi puta madre ¡Cállate! Vale, lo tengo ya Vale, vale, vale Me he acojonado Eso yo no lo sube Igual tampoco Y no está El sol Igual, ¿por qué no? ¡Ah! Espérate Espérate ¡Hola! Me recuerda por ser el papel que tu teo día es toda tuya ¿Todo dónde haces? Yo no tengo nada que ver ¿Entendido? No la he visto No la he tocado No sé nada ¿Queda claro? Antisturbios ¡Eh! En ese caso vete a casa Puedes ir y compras a otra parte Esa es la idea de si no la ha podido Es en los cuadros y en los palacios Puedes preguntar Que va a caer en la bolsa No se necesita que ira Venga, pregúntaselo ¿A qué has venido? Hablamos de la bolsa ¿Te parece bien? Es la única que modifique para que pareciera más real posible Tenía un cliente que estaba interesado No se va a sacarla de aquí para que no empiegan los polis Ahora eres un cómplice Así que no hables de más Lo tengo todo grabado Quiero ver más ¡Je! ¡Hey! Hablamos de la parte de atrás El puto Igual es Dios Igual es Cristo ¿Quién eres de la mierda? ¿Quién eres? ¿A tu edad? Bueno, supongo que tienes el corazón de un entusiasta Ese un niño extraño ¿Qué? ¡Puedes comer un poco! ¡Jejeje! ¡Sí! Esto podría funcionar ¡Jejeje! ¡Jejeje! Puedo ofrecer ese deseo de tu Pero mejor tener el dinero Estas cosas son cuantos de millones de pesos Están cuantos de millones de pesos En un entusiasta A veces incluso alcanzan los millones Dependiendo de cómo me siento No te preocupes No te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Puede realmente te hacer más útil Si tú eres No te preocupes 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 Por ejemplo Me ayudas con mi negocio Me ayudas con mi negocio Comenzando productos Destruyendo evidencia Y como recompensa Te introduciré al menú especial Con buenos precios Para un punk como tú ¿Qué dices? No es malo, ¿eh? Eso es De una forma de saber Y no te necesitas saber Gracias, IY Gracias, IY Te quiero, IY Necesito un pawn de mi propio No hablas con nadie Perfecto Si voy a decir si Estas flipando Yo soy tú Tú eres yo Tú has adquirido una nueva vía Esa será la ruta de la rebelión que rompa tus cadenas de captura Con la birth de la persona de la persona de Hanged Man, yo tengo la ruta de la bendición que llevarán a la libertad y a la nueva fuerza. Ahora puedo perfectar las pipas Oh sí, cuando no tengo ningún negocio Tengo que hacerte algunas miscelanías Madre mía, tranquilo vaquero, que desesperación Te envío un mensaje cuando todo esté listo Espero poder contar contigo chaval Bueno, eso es todo por hoy Vete a casa chico Ahora trabajamos para un señor Que probablemente Comete varios crímenes Al día Todo bien Etapa histórica Pues así a ojo ni puta idea la verdad En Japón feudal me parece la puta hostia Pero... ¿Así? ¿A bote pronto? ¿Favorita? No sé A ver, a ver Ahora que me he pasado blocos por segunda vez Lo de victoriano me puto flipa Pero diría eso Japón feudal Uy Un momento, a ver, espera Calma, calma Takami sube Ryuji sube Y nadie más, ¿no? Vale, a ver Antes de nada, voy a hacer un repaso Pogana sube solo Este pano también Vale, tengo a Mishima Tengo al Sol Maruki Vale, vale, vale Pero eso ¿Se ha visto en favorita? Pues... Medievo Como concepto Cuando la gente pensaba que la Tierra era plana Que giraba alrededor del Sol No, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, esas cosas Con otros dos Todo listo para estudiar lo clínico Si bien es ahora, no tendrás que esperar ¡Llendísimo! ¡Me estás flipando! ¡Hola! ¿Qué tal? Con las palabras de Marra se me puede la gente Con el primer partido ese No se ocurre nada de estudiar la colección entre las temperaturas y los tipos raros Has venido porque has leído el mensaje, ¿verdad? ¡Dead! ¡Takemi! ¡Do it! Un momento Tú eres Death Rango 5 En ese caso, hay algo que quiero comprar hoy Conejillo de Indias ¡Takemi! ¡Por favor! ¡Joder! ¿Quieres pasar el rato con ella? Todos los días de mi puta vida Por favor y gracias Puedes algo junto, por favor La doctora Punkarra, tío No pido nomás en esta vida Vale, eso es todo por hoy Te sientes bien y después ir a casa El de Akisoba ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Eso? Bueno, eso va a que hacer poco, así que... ¡Ay! ¡Qué lata! Recuerda el año de otro día La paciente del jefe médico de... ¡Joder! O llamada ¿Qué su padre está teniendo aquí? A pesar de que intenté mentiros a otro hospital ¿Estás contigo de los médicos que cometí? De atrás, yo te confía en ti Pero solo soy una matasanos El médico que estaba bien documentado Todo el sector se enteró Dirige el desarrollo de un nuevo fármaco para enfermedad incurable de... ¡Crowford Hand! Aunque no fui quien administró el medicamento Fue la... Fue la causa del error Con Crowford Hand, ciertas células atacan indiscriminadamente a otras células del organismo Al llegar a los músculos, el paciente empieza a morir lentamente No se había avanzado mucho En parte porque había muy pocos colores de esta enfermedad Trabajaba con un farmacéutico que había llegado a una etapa final de producción Pero... Un día, me instituyeron de repente Ese es el médico Oye... Estoy ahogando la llamada Que mi superior asumió el mando de toda la operación No sé si que haya la gloria de ser un nuevo fármaco o ser rico y famoso, pero... ¿Cómo estoy ahora simplemente si lo dio por completado para usarlo con la paciente llamada Miwa? Miwa tuvo una reacción y entró en un estado crítico El jefe se asustó y me echó culpa a mí Miwa se enfadó conmigo Por mucho que dije no logré que dejas de odiarme No tenía ni idea Bueno, eso da igual Se suspendió la salud de ese medicamento así que yo ya no tenía motivo para ir al hospital Al menos ahora puedo seguir trabajando en médica general con mi colegio de indias Ese es el medicamento que he estado probando en ti Esta versión está en la etapa final de ensayo Busca a las que atacan a las tuyas y a las de Tarlas Por eso es inofensiva para la gente que no sufre una enfermedad, probablemente Eso es bueno Tienes mucha fe en mí, muchas gracias mi colegio de indias Sea mejor que no te largas a estas alturas Estoy dedicándome a la línea de meta, pero no hay tu ayuda para alcanzarla A cambio puedo ofrecerte medicina a un precio especial ¿Cuánto contigo, colegio de indias? Digo cuánto cae más fuerte ¡Easy! Bueno, ¿qué voy a hacer con enseñar a su padre? Alustador no ha funcionado Hace tiempo que no tenía que soportar este incorteo Me está agobiando Ah, perdón, ya no tengo nada más que contar Ya puedes irte a casa Gracias toqueme Vale, gracias por tus esfuerzos Y ya está Todo mi colegio de indias solo quería ver que tal estabas Y también disculparme por la charla de hoy No te he pensado contarte todo eso Chalmigua Sí, la primera persona a la que le he contado eso Pero no se ha habido decoratorio, tuve que hacer esto Como la peste Gracias a ti, el salido de fármaco va sobre ruedas Si no hay problemas con la última muestra, creo que estaremos a punto de lograrlo Vaya, parece que ya tengo un paciente, a lo mejor son Daniel y su padre Tóqueme, hasta la próxima Hasta luego waifu, nos vemos Me gustaría subir al sol Sería un detalle Te le entiendo bien por el culo Oh, espera Issei Voy a ir a un discurso donde siempre Estaría de ver hoy, ¿puedes ayudarme? Estoy yendo Manin Toranosuke Yoshida Manin Hermano Mi padre El hombre cartel El hombre cartel El hombre cartel Uy, le damos unas generaciones a los vicios que hemos crecido como sociedad No es lo correcto Cuesta solucionar este problema, no obstante, debemos comenzar con pequeños cambios Espero que has sacado útil el discurso de hoy Un momento, Yoshida, que te abro la pestañita de tu confident Aquí está el sol Eh, rango 2 De igual para cuánta gente hablas, debes transmitir tus sentimientos como si hablas cara a cara Por cierto, la última vez que hablamos se me olvidó preguntarte por qué quieres ser político Que mejora mi discurso Veo que eres pragmático, como que hay todos hoy en día, vaya Presumente la idea de querer actuar es la cualidad de un buen político ¿Puedo hablar de una pregunta más? ¿Qué tipo de político te gustaría ser? Alguien con convicción Si, eso no olvides nunca, aunque lo importante es lo que hay en el interior Pero voy a tener que dar un consejo Si aspiras a entrar en política, tienes que tener claro tu filosofía ¿Qué es lo que puedes conseguir? Esa es la base de un gran discurso, es importante que lo recuerdes Gracias por la ayuda Un placer por esto, mi filosofía es Nunca te haré hasta que consigas que la gente te oiga Para que tu mensaje cale, debes ser constante cuando lo expreses a la gente a la que piensas Tener un punto de vista coherente y expolo con claridad Esa es la primera regla de la negociación Gracias a ti siento el mismo espíritu de lucha que cuando acabas de entrar en política Grande Yosida Un ídolo Aplausos en el chat, por favor Aplausos, se aplaude Se aplaude por Yosida, un grande Vete a tu puta casa, inutiltora Inutiltora Vete a tu puta casa, inutiltora Josos Tienes razón, no valgo para nada Nada, lo siento, os acabo por hoy Todo bien, sí Estoy viendo ahí el último follow Y me están dando un toco horrible que no pueda Ponerlo en pantalla Puto bug de mierda Joder Vete a tu puta casa, inutiltora Oye, quería darte a veces por lo de hoy Siento que me veías comportable como un cobarde y encima después de darte esa charla Lo que sepas es que soy bastante cabezota Espero que lo deis fuera un buen ejemplo para lo que no se debe hacer Pero... ¿Qué crees? ¿Has aprendido algo? Ahora lo veo de otro modo ¿En serio? Pensaba que tenía un impacto, pero me alegro de que sería para algo Espero que en nuestras charlas te sirvan como guía Bueno, espero que nos veamos pronto Adiós Vete a tu puta casa, inutiltora Vete a tu puta casa, inutiltora Vete a tu puta casa, inutiltora Que bien doblar O sea, que bien doblar O sea, que bien doblar Hola, Juske ¿Qué te pasa, Juske? Cuéntame Soy todo oído, te escucho, hermano Hablando con un abogado Supongo que es serio en su asistir Creo que deberíamos avanzar nuestros planes ¿Por qué no vamos a ir al palacio hoy? Estás flipándome a mí Estás flipándome a mí Lo quiero rushear No hay prisa ¿Faltan qué? ¿13 días? ¿12? ¿Como que den 5? Sí, eso me lo planteo Oh, ¿Has oído? Madarame, el maestro del mundo del arte No hay mucha gente que cuenta muy enojo en Japón Me pregunto si tendrás sinestesia En cuanto a sinestesia Es uno de los múltiples términos que tienen raíces y griegas ¿No lo sabéis? Con esta condición los sentidos se mezclan Viendo la música como un color, por ejemplo Hay variedades de todo tipo Aunque algunas combinaciones son más comunes que otras Llamamos sinestéticas a personas que experimentan este fenómeno Curious, ¿está viendo las musarañas? Pues ha tocado Las raíces de este temio son sin y ascesis ¿Qué significan? ¿Qué significa sin juntos? Ascesis y asentidos Venga Uniendo los sentidos ¡Qué acojonante! No me contes tu puta vida Estoy pensando Eh, no, tú no Vale, aún queda para este confidante Vale 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 Ay, cállate ya Y por lo que es Ir ahora al palacio es tontería Voy a dejarlo a la mitad Mejor subo Olé mi niño esta mi hermano Subes si quiera Te como la polla Maruki Te lo digo, tengo una tremenda mamada Estoy yendísimo, eh Hay que priorizar a Maruki Y está al... 3 Venga, hombre Estás flipando Estoy yendo, Maruki Estoy yendo, Maruki, estoy yendo Vale Bien curioso Me acuerdo de descubrir Pero eso que puede llegar a ser un gato Por lo mismo o lo que sea Ah Vale Todo bien Por lo que veo, ¿no? Jesús ¿A qué viene eso? Todo ocurre cuando vine al instituto esta mañana Me he tomado con uno que estaba atrapado en un árbol Me he venido y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo como recuerdo No se ve como gato pide arañar de esa forma ¿Verdad? Pues después experiencia, ¿no? He aprendido por las malas Pero al final se habla el gatito, así que vale la pena Sólo tengo que ponerme un antibiótico en la herida Va en chanclas, me acuerdo de fijar, va en chanclas este hijo de puta Bueno, tengo que cambiar el tema y hablar de otro tipo de dolor El comentario es un poco la última vez que nos subimos Los comentarios, no sé hablaros, lo comentamos un poco Hay muchas formas de identificar y diagnosticar enfermedades y ideas físicas Pero nos adentramos en el entero desconocido, falta mucho por aprender Tratar un trauma cuesta cuando no se manifiesta de ninguna forma Lo que daría es porque aliviar el dolor emocional fuera tan fácil como poner antibióticos en una herida ¿Nos investigas? ¿Qué perspicaz? Pues la verdad es que no andas muy desencaminado Por mucho que nos pese, sabemos que no hay ningún fármaco que cubre las penas del corazón antidepresivos Y no solo eso, los problemas psicólogos son mucho más complejos Mira, deja que te lo demuestre ¡Oh, Curuso! ¡Ay de mí! Me duele el corazón, es como si me perforaran en el pecho Algo que me tortura y me carcome Estás bien Perdona, soy un mal intento de actuación, no me piensas así Lo que quiero decir es que solo nosotros comprendemos nuestro dolor Parece obvio, ¿no? Pero es vital entenderlo Es imposible percibir el corazón de alguien, de alguien su dolor Por mucho que se pase la vida explicándolo a los demás, es imposible comprenderlo No podemos mirar un corazón directamente a eliminar causas del sufrimiento Pero para que yo avance, necesito investigar mucho más el corazón y las emociones Tengo que aprender cómo reacciona un corazón al mundo que lo rodea Es el primer paso para hacer un descubrimiento sin precedentes en este campo Una vez lo descubramos, no solo comprendemos el dolor psicólogo que era inescrutable Sino que podemos llevar a cabo tratamientos más eficaces para queos con el corazón herido Es un gran plan No es nada grandioso Acabar con el dolor de la gente sería genial, ¿verdad? A mí no me gusta ese dolor Se han río de mi idea y me han conversado de que era absurda en un mero sueño y con razón Pero tú me escuchas y tratas de comprenderme A ti mis estudias van por buen camino Puede decirse que creo que estás creciendo que esta idea tan abstracta tú me forma ante mí ¿Sabes qué? Voy a ser un muy buen orientador algún día ¿Quieres ser mi ayudante? No voy a sobrar de fondos, así que no puedo pagarte, pero... Me parece guay ¡Qué entusiasmo! Quizá algún día acabes siendo un buen orientador Bueno, aparte agradezco mucho tu ayuda, gracias Curuso ¡A mandar! ¡Corbata de chanclas! ¡Sí, tío! Bueno, sé que lo estás esperando, así que pongamos con el elemento mental ¡Dame mana! ¡Dame mi puto mana! ¡Ahí está! Arquites, nunca es mal momento para picar algo Una piruleta Vale Ahora que tengo a hanged desbloqueado, estaría voy a tener una persona de hanged Curuso, tienes un momento, un minuto, hoy lo que me hace fue un poco unilateral Me he acabado huyendo para las ramas y no se me parece que me pasa Debería haberlo preguntado antes, pero ¿te agota esto mentalmente? ¿Te afectan los estudios? Yo que sé, espero un momento ¡Esto es de lujo! ¿En serio? ¡Menos mal! Estaba inquieto los flikis madriditos que incordiamos con la filosofía satán o si no encajamos ¡Me pregunto por qué! Sí que ha habido mucho, pues sería genial si pudieras... ¿Cómo? ¿La estación? Perdón, creo que este turista ni te ayuda Ya, yo mejor me voy Pues la estación de Shinjuku y tú... Ah, vaya, no tienes dinero Estupendo Pobre desgraciado Un momento, soñero, me pillas liao ¿Ninguna carta? ¿Ninguna? Por un momento ¡Hola! Deja de tontos negros Ay... Gracias Caroline Hija de puta Ay, qué trozo de mierda ¿Seguro de cómo voy a venir aquí a menudo? Solo que ya estás más que acostumbrado a enfiarte en palacios Un poco No obstante, te voy a tener un número de personas Habitado de personas Este no es todo el potencial del poder del comodín Hmm, supongo que es una gran oportunidad para dar un empujón a la otra habitación No te preocupes, esta tarea no es obligatoria, piensa en ella como una prueba de fuerza ¿Qué es esta tarea? No, está la mezcla que te pidamos Tan solo tienes que ser a la persona que pidamos En primer lugar, nos gustaría que nos trajeras un Jack Frost Es muy fácil Justin, tendría que ser un reto Quiero que tenga a Mabufu también La pilla recluso Jack Frost con Mabufu Muy bien, que no sea Jack Frost con Mabufu Ahora, cuando me gustas de nuevo, cuando lo consigas Y me gustas, pero se va a quitar las ganas Esto no es obligatorio para tu habitación, pero será que el general se ha entrecompensado Te invito a que lo pruebes Eh, no, que quiero ver el compendio ¿Qué? Que quiero ver el compendio Cerda Estos son los pasos que has ido Por Arcano A ver, ¿dónde está ahorcado? Torre, Diablo, Templanza, Muerte... ¡Ahorcado! Son todas puta mierda Mierda Bueno, igual hablo antes del tiempo, ¿no? ¿Es lo que quieres? ¡Macabro! Hecatón, quiero... Vale... ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Cádate un momento, coño Me cago en la puta de la Virgen Aquí presente, además Me cago en Dios ¡Esto es un problema! Vale... Mesías no me es obligatorio Como tal Porque el juicio es una carta que se sube sola ¡Eh! Esto duele, ¿eh? Espera, esta registra... Espera, vamos a guardarla antes Eh... Quiero registrar a... Mesías Te da igual, ¿no? No sé, pero venga, toma por el culo de mi puta vista, Mesías ¡Me cae a cojones! ¡Dios! ¡Qué pesada eres! ¡Eh, no! ¡Hasta luego, Jesucristo! Me cago en la puta Deje estar invocada... Ahurcado Muerte, muerte... Muerte, muerte... Ahurcado... El más tocho es macabro... Pero, ¿por cuánto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién es el más barato? ¡Moloch! ¡Tira! ¡Apañado! ¡Cállate, coño Caroline! ¡Eres muy tonta, tío! ¡Me voy de aquí! ¡Vale! ¿Está hablando con el gato? ¿Está hablando con el gato? ¿Tengo misiones de monumentos? ¡Ay, mi puta madre! ¡Que tengo misiones de monumentos, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Jesús! Date, ¿qué te pasa? Pues muy bien... Hoy no, ¿no? Por favor, considera lo que tengo que decir No A ver si cuela ¡Hola! ¡Sí! ¡Bueno, entonces! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ok! ¡Sí! ¡Olé! ¡200 yenes! En fin... No hay nadie, ¿no? Para subir carta Sojiro, pero... Sí, bueno, ¿por qué no? ¡Hello! ¡Ah, ni eso! Pues, ¿qué hago? Me hago una paja monocambiada Entiendo, ¿no? No puedo hacer nada Son los días en los que el juego te deja libre Para subir de estadísticas Pero es que ya no... No... Puedo hacer flexiones, yo qué sé ¡Oh! ¿Quieres hacerlo? ¡Sí! Miren cómo se ve el batido de proteínas, mi pana ¡Olé! ¡Más vida máxima! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡A mimir! ¿Cuánto tiempo llevo de vestir a mí? Una hora y cuarenta minutos No sé, pues en cuanto sean dos horas me voy a dormir Que mañana hay que... ¡Madrigar! O sea, veinte minutos Que no tengo nada que leer ¡Morganos es pesado! ¡Mmm! 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 Primero tengo que anunciar un evento del instituto Nuestro evento ha participado en una campaña en pieza pública que formará parte de un proyecto municipal Significa que vamos a ir al parque Inokashira a recoger basura Tranquilizaos La gente empieza a tener lugar es en el que viene el día 30 Tenéis que llevar el chándal del instituto durante el evento Así que no lo olvidéis Entonces voy a decir a esta mujer ¡Mmm! 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 Jajaja Perdona que acabaras metido en esto pero... ¿Pasa pasa? Jeje evitarías algo como boys Esto bastante incomodo jaja ¿Eh? ¿Por qué? A ver que yo hablo con los profesores normales A vos, cuando me echan la bronca Yo no hablo, perdon ¡Mmm! Ah! Yo no soy profesor además. En todo caso estoy del lado de los alumnos Ah, ¿sí? Bueno, te toca hablar de cómo ha sido, ¿o qué? No, no, tranquilo, esto no es un interrogatorio Si te lleve, conteste el verdadero que quieras ¿Cómo qué? A ver, ¿te gusta la gente de tu clase? Tampoco es que sea ese tema Se es un tema fácil Y no hay nadie que me guste, ¿eh? Ah, perdona, quería decir que estás en la adolescencia Y es normal, ¿entiendes? En el Instituto 1 descubre el amor y... Por experiencia, ¿eh? No exactamente Pero es porque mi amor son mis estudios Perdona, se supone que tendría que escucharte Pero te estoy imprimiendo A ver, cuéntame lo que haces en tu tiempo libre ¿Sacamos todos los fines de semana, después de clase? Pues voy a salir con mis colegas, aunque quedo con ellos desde hace bien poco Antes de pasar el día cabreado Y mucho antes, pues me decaba al atletismo Ah ¿Y tú mejor la pierna? Ah, sí que también sabes eso Bueno, sí, mientras no me haga un esguince o algo, todo guay Ah Te gusta mucho correr, ¿eh? Supongo, o sea, con todo lo que he entrenado, me tiene que gustar No pasa al día entrenando, disfrutaba como un enano, estuviera como no estuviera ¿Vas a solicitar una baica deportiva para aliviar la carga económica de mi madre? Pero, es algo pasada Pero no pasa nada, ahora tengo otras cosas que hacer Más importantes, ¿eh? Bueno, da igual el camino que alejas para llegar allí Espero que tus sueños deportivos te ayuden en algo de algún modo Je, gracias Ya sabes lo que dicen, si es algo con todas tus fuerzas, será realidad ¿Me queman de una frase cutre? No, es un problema real que aún se está investigando Viva esta forma de Sakamoto, ahora mismo, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Ah, algo de ver, supongo Vaya ¿Eh? Esta mañana me encontré con un cupón de zumo de manzana, que no sé hablar Esta mañana me encontré con un cupón de zumo de manzana gratis en el tienda de autoservicio Toma, te lo regalo Gracias ¿Ves? ¿Tú has hecho realidad? Sí Eh, doctor Maru, o sea, doctor, doctor, alguna vez te han dicho que no eres muy normal ¿Eso crees? Viendo de ti, no ser un elogio ¿Eh? No Es mi puto hermano este señor, o sea Madre hoy Vale, Anne quiere quedar Pero hay alguien más que quiera quedar Aparte de Anne Anne Y Anne Anne y Anne Ok, ya, tienes que empezar a hacer algo hoy Ah, una vuelta Te aseguro, aún no hemos encontrado el tesoro Hay tiempo, hombre Salto con ella ¿Dónde están los lovers? Aquí Anda, mira las fotos ahí Deben ser una familia Este va a ser un ocidente, en serio Y aunque no esté lejos de Sibuya Parece un mundo distinto Toque es muy extraño, ¿no? Esta reventa de gente de locales Y unas 50 faquillones de patos Tiene de todo Pero siento que no entiendo nada Da un poco de miedo, la verdad Te entiendo Te entiendo Ah, claro Tocas de mudar Aquí, mira Cuando llegué aquí Me costó la vida adaptarme Hay gente por todas partes Y todos van muy rápido Como si estuvieran enfadados Hasta el instituto Eso no era la extranjera Y aunque nadie me conocía Iban difundiendo rumores Creo que el problema Era mi aspecto Y pensé en que Tenirme de enero Para no desentonar Y un día Shijo vino a hablarme Lo primero que me dijo fue Takamaki Dibujas de pena Me parto Pensé que estaba metiendo conmigo Como los demás Pero nada más lejos de la realidad Según ella lo decía tan mal Que tenía que decírmelo Que cruel, ¿no? De todas formas Ella fue la primera vez Que Ella fue la primera Esa fue la primera vez Que alguien me habló Sin mencionar mi aspecto Muy extraño Después de aquello Y se convirtió mejor A mí con ese entonces Pero no he venido a contarte esto Algo de lo que quiero hablar contigo ¿Recuerdas lo que te conté Última vez que vinimos aquí? La ladrona de la serie Que suele haber Pues bien Se me ha ocurrido algo Cuéntame Vas a flipar Los villanos de esas series No piensan más Que en dominar el mundo, ¿no? En que subes lo de Una y otra vez Ellos nunca se rinden Para hacer falta Tener una voluntad muy fuerte Bueno Pues eso es lo que quiero Intentar aprender de ellos Buena idea ¿A que sí? Pues decidido Voy a poner Picoas de acción Por suerte Muy bien Esta es la misma Definitiva para el futuro La verdad es que Nunca he pensado mucho En que En la vida Pero ahora tengo un objetivo Y ahora tengo Por ahora contigo Aquí irán Gracias Que básica es La jodida Es acojonante Seducción En fin En fin En fin Si voy a empezar A acción Me voy a entrenar Me pregunto Cuántas finales Me voy a tener que hacer Espera Si voy a conocer Muy gimnasio Espera Si voy a conocer Muy gimnasio Le pediré consejo Ay, tengo que contar A Sijo Que tengo una nueva meta Solo que se pone contenta Cuando se lo diga Sigue en coma Pregunta seria Sigue en coma Venga Corriendo a la estación Y el follow up El 1 o el 2 O el 3 Da igual Oli Soy yo ¿Puedes hablar? Me gustaría pensar Que estoy informada No detesto hacer deporte Y nada de eso Pero estoy cansada De haber ido Corriendo a la estación Debería tener El cuerpo y el corazón ¿Todo eso para entrenar? Yo voy a morgar En la mochila Es parte de entrenamiento Increíble Es que parece Que no te cuesta nada ¿Cuánto pesamos? Bueno, a lo mejor Lo puedo llevar Yo voy a la mochila La próxima vez Vale, lo primero Que tengo que averiguar Es que en el momento Me va mejor Por ahora Hay unos ejercicios Con una botella de agua Ya he bebido Pero al menos De una piedra Bueno, hasta otra Que básica es Nadie hoy tampoco Me cago en la puta Tío, por favor ¿Cuánto llevo? Bueno, no haré 50 minutos Pues voy a cortar un poquito Antes hoy Que ya 12 días Pues mañana puedo hacer El palacio Sí, mañana puedo hacer El palacio Me oruseo Oh, ¿Quieres hacerlo? Let's do it Mame Sí, voy a dejarlo por aquí Ya tengo sueñero Haz aquí las flexiones El pana Y a tomar Seguirá Oh, no me voy a dejarlo Si, vamos a saber Amigo No, no me voy a dejarlo Pero no me voy a dejarlo Seguirá ¡Bueno, entonces! ¿Necesitamos de nuevo? Parece que estabas quedando bajo últimamente. ¿Qué pasa con el cambio? ¿En serio? ¿Es solo mi imaginación, entonces? De todas formas, esperaba que el culprito llegara pronto. Es absurdo pretenderme que puedo hacer trabajo de la policía. Quiero que él considerara mis sentimientos antes de preguntarme esto. Vale, hasta aquí. Probablemente mañana a la misma hora, más y mejor. ¡Ale! ¡A tomar por culo! ¡Ale! Gracias.